Tesla, más específicamente Elon Musk, lleva prometiendo la conducción totalmente automatizada y segura por lo menos 8 años. En su última visita de negocios a Brasil, Musk ha vuelto a prometer que para el año que viene, por estas fechas, sus coches eléctricos circularán sin supervisión de un humano. Mientras tanto, Mercedes-Benz ha empezado a vender su Drive Pilot, eso sí, solo en Alemania, con un nivel SAE 3. Manos y ojos aún necesarios. Musk anda haciendo negocios con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para conectar a internet áreas rurales del país a través de una red satelital Starlink y proteger la Amazonía, según explicó Musk. En su visita ha aprovechado para prometer una vez más que el año que viene, a estas alturas, Tesla habrá conseguido lo que tantos años lleva prometiendo. La conducción autónoma del nivel 5, tres niveles por encima de las actuales capacidades del autopilot. La versión beta del sistema FCD tiene todas las características de la conducción totalmente autónoma, pero en un entorno no controlado, con imprevistos y la coexistencia, con vehículos no autónomos. El círculo infinito o por qué aún no tenemos los coches autónomos que nos habían prometido. La idea es que Tesla siga mejorando el sistema, probando a través de su flota beta de FSD y recopilando datos para entrenar sus redes neuronales. Musk también apunta a firmas como Winemont para conseguir tener un millón de robotaxis en las carreteras en algún momento, aunque primero deberá contactar con un millón de beta testers que experimenten con el sistema. Mientras tanto, Mercedes-Benz ha empezado a vender en Alemania su sistema de conducción autónoma de nivel 3, siendo los primeros coches en equipar este tipo de sistema. En Europa, el denominado Drive Pilot se ofrecerá como opción para las berlinas Clase S y EQS, permitiendo al conductor ceder el control del coche por completo al sistema en determinadas condiciones, a partir de 5.000 euros, 7.430 euros para el EQS. En España, lo máximo que veremos a corto plazo será el Autopilot de Tesla en autopistas y autovías. Al Drive Pilot no se le espera. El Mercedes Clase S avanza hacia la conducción autónoma, ya aparca sin conductor y permite soltarle volante en autopista. Hace unas semanas, Mercedes desvelaba el nuevo Clase S. El buque insignia de Mercedes-Benz, como viene siendo habitual, estrena una multitud de sistemas de ayuda a la autoconducción, de confort y de seguridad inéditos en el resto de la gama. Y es que el Mercedes Clase S siempre ha sido el coche con la tecnología que el resto de coches usarán dentro de 10 años. Y esta nueva generación no es ninguna excepción. Entre ellos, la posibilidad de que dejemos el coche en la entrada del parking, aparque solo y luego nos venga a recoger. Es decir, hará realidad, aunque de forma limitada, la conducción autónoma. El Mercedes Clase S será oficialmente el primer coche del mercado en equipar un nivel 3 de conducción de los 5 niveles que hay, bautizados del Drive Pilot. En el nivel 3, el sistema, además de asumir las labores básicas del manejo del vehículo, puede monitorizar el entorno y responder a un turno inprevisto sin intervención humana. Hay dos tipos de conducción autónoma, y la que ha elegido Toyota, siguiendo los aviones, mola mucho más. En este nivel de automatización, el coche podrá cambiar de carril, frenar para evitar colisionar con otro vehículo que cruce nuestra trayectoria. Eso sí, el sistema puede requerir de la intervención del conductor en determinados momentos en los que el software no es capaz de actuar. En el caso del Mercedes Clase S, el sistema es ideal para las situaciones en las que hay un atasco. El coche conducirá solo, asumiendo la responsabilidad, y el conductor podrá hacer otras cosas soltando el volante. Aseguran en Mercedes-Benz. Eso sí, deberá estar listo para retomar el control del coche cuando éste se lo pida. Conducción semi-automática de nivel 3 a partir del 2021 y solo en Alemania. Los Clase S 2020 solo podrán equipar el nivel 2, y solo a partir del 2021 llegará la versión de Clase S con nivel 3. A destacar que los modelos 2020 no se equiparán el hardware necesario para un nivel 3, por lo que no podrá haber retrofit ni una activación remota del software en un primer momento. En el sistema solo funcionará en algunas autopistas alemanas, y solo hasta 60 km por hora. El límite de 60 km por hora es un imperativo legal. Europa, así como Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, han firmado una nueva regulación de la ONU relativa a los sistemas automáticos de mantenimiento de carril o conducción semi-automática de nivel 3. Ésta limita la velocidad operativa de los coches equipados con este nivel a un máximo de 60 km por hora. La norma incluye la obligatoriedad de equipar cajas negras y entrará en vigor en enero del 2021. En cuanto a su limitación geográfica, a ciertas autopistas alemanas todo se debe que, para que el sistema sea eficaz, el entorno en el que se mueve el coche ha de tener ciertas características. Por ejemplo, la autopista debe tener una línea bien visibles, una buena cobertura internet, no hace falta que sea 5G, que no haya túneles o cualquier cosa que impida la recepción GPS, ni tampoco cruces o semáforos, como sí hay en Estados Unidos, por ejemplo. En 2021, Mercedes promete que este sistema de clase S pueda funcionar en casi toda la red de autopistas alemanes. Y para 2022 esperan poder añadir autopistas europeas. La conducción autónoma, al menos tal y como la entiende Mercedes, es muy dependiente del entorno y de la infraestructura. No es un sistema que puede interpretar cualquier situación o entorno, solo lo hace si el entorno cumple una serie de requisitos. Y no es solo una cuestión de inteligencia artificial, sino sencillamente de tecnología. Así, los clase S con nivel 3 equiparán radar, cámaras y lidar. Y es que por cuestiones de seguridad, en Mercedes consideran que para funcionar correctamente, el sistema debe tener confirmación de lo que ve, por al menos dos de los tres ojos que tiene. Es decir, cámaras, radar y lidar. Cada uno de esos sistemas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las cámaras detectan muy bien las formas, pero no tan bien si tienen el sol de frente, o si por la razón que sea, se han ensuciado. Los radares detectan muy bien las diferencias de velocidad entre dos objetos, pudiendo determinar así si es un objeto inmóvil o en movimiento. Combinando los tres sistemas, el clase S obtiene una imagen más nítida, más completa de la situación. Aún así, las infraestructuras son claves para que los sistemas de conducción autónoma de clase S puedan funcionar correctamente. Por ejemplo, el clase S 2021 dispondrá de un sistema de aparcamiento autónomo del nivel 5. Es decir, el conductor llega a la entrada del parking y se baja del coche. Acto seguido, el clave S se va a buscar un hueco y aparcará el solo cuando lo encuentre. Y lo mismo sucederá a la vuelta. Se llamará el clase S vía el móvil y solo tendremos que esperar a que el coche, sin que nadie al volante, venga a recogernos. Sí, es un sistema muy parecido al sistema Smart Summon de Tesla, que llegó al mercado en 2019. Sin embargo, entre los dos sistemas hay una diferencia notable. Al menos en el mercado europeo, mientras que con el Tesla Smart Summon el conductor no podrá estar a más de 6 metros del coche y este no podrá recorrer más de 20 metros con el conductor a menos de 6 metros del coche, el clase S podrá moverse libremente en el parking, sin la supervisión de su conductor. Eso sí, de momento solo es posible hacerlo en el parking P6 del aeropuerto de Stuttgart, el único de momento adaptado para el System Automated Ballet Parking de la marca. Y es que los parkings deben tener ciertas características, además de Mercedes obtener la certificación para poder liberar el sistema en ese entorno. En sus inicios solo funcionará en un solo parking, pero es solo el principio, aseguran en Mercedes. Airbag frontal trasero y dirección a las cuatro ruedas. Otra de las innovaciones que incluye el nuevo Mercedes clase S son los airbags frontales traseros. Estos cuentan con una estructura tipo tubular, que es la que se infla y da forma al airbag, mientras que el resto del airbag usa el aire ambiente y unas válvulas que le permiten ser eficaz, independientemente de la posición del asiento delantero y del asiento trasero. El eje trasero direccional es otra de las innovaciones del clase S. Según Mercedes, lo cierto es que no es el primer coche en disponer de este sistema. Varios han sido los coches que desde los años 80 lo han propuesto. Honda Prelude En el caso del clase S, la dirección a las ruedas terceras permite reducir el radio de giro en dos metros. Así, a pesar de sus más de 5 metros de largo, el clase S es como si girásemos con un clase A. Es un sistema sencillo con un controlador, un motor eléctrico, un sistema epicicloidal y una correa que con tan solo 30 milímetros de recorrido, permite girar las ruedas traseras hasta 10 grados. La gracia del sistema es que usa los sensores del parking para tomar en cuenta el entorno, como un coche o una columna de parking para determinar cuál es el mejor ángulo de giro y el sentido de giro de las ruedas, en la misma dirección que las del delante o contraria. Si el sistema detecta que se acerca a un obstáculo, se modifica el giro de la dirección trasera para evitarlo. Todos estos sistemas que equipan el nuevo Mercedes clase S son los que veremos en un futuro o más o menos cercano, en el resto de la gama Mercedes-Benz y probablemente en otras marcas. Y es que el clase S siempre a la referencia en términos de innovación. Ahora solo nos queda probar el clase S para poder determinar cómo funcionan realmente esas innovaciones en la vida real. En motor pasión, probaron el Mercedes-Benz clase E, una berlina que lo apuesta todo al confort y a su nuevo volante sin botones. Si te pareció que el video tiene buena información, compártelo con tus amigos y suscríbete para que te informes de los documentales y las noticias más relevantes y controversiales todos los días con nosotros en Bloque 1. Acá te dejamos otros videos geniales que de seguro te gustarán. Yo soy su informante de Bloque 1, estaré informando todos los días. Suscríbete para más videos informativos.